Eso, muy bien, las comprobaciones previas hay un video que hice sobre eso, estamos en Comuna 4 pero vamos a hacer el recorrido completo, estamos dentro del cajón, aprovechando que hoy domingo llevaron los autos de la comuna, así que bueno a veces la usan los vecinos y hay otras que quedan y si andan por la zona, la pueden usar bueno, vamos, Comuna 4, la calle Guzmán pasando acá la avenida, se convierte en piedra y vamos a seguir bueno, si salís y ves el semáforo en verde, genial, pero ojo con los peatones y otra cosa muy importante, que acá los examinadores cuando ponen los ojos muy atentos fíjate, la gente está en verde y está pasando, vos tenés que frenar aunque lo están haciendo mal, y ahora pasa si vos no los dejas pasar, te van a eliminar otra cosa, si vas, están en mal, viste, están en verde es que vayas por el medio del carril primer pare acá en la esquina de esta, hay piedras primer pare uno, dos, tres y salimos no hay peatones si, una chica que quiere, la dejas pasar eso, muy bien y pasa de acá, ya lo vamos eso es eso próxima a la izquierda, muy bien RCM, retrovisor, señalizo y me acomodo al lado izquierdo porque también es una deficiente de hacerlo cerca de la curva giro, muy bien genial próxima a la izquierda próxima a la izquierda vamos a girar en Taquari en Taituzengo en Taituzengo tenemos otro pare más ya van dos pares uno, dos, tres, salgo, miro eso y se viene el tercer pare recuerden que eso eso ahí uno, dos, tres y salimos listo muy bien la gente de atrás lo respeto al pare y nos vamos muy bien ¿por qué te respetaron el pare? porque vos no lo hiciste a la frenada brusca ya le venís tocando suave el freno lo venís deteniendo a 20 y obligando a que ellos también frenen otra cosa que le veamos la trompa completa es buena señal con las ruedas si yo ya lo veo ahí ya estamos muy pegados ¿ves? hay que tener cuidado en ese caso el examinador recuerden que el pare no es eliminatorio pero se convierte en eliminatorio ¿cuándo? porque no pusiste luz de giro no ibas por un carril porque ir por el carril del medio o sea no ir en un carril no es eliminatorio pero también se puede convertir en eliminatorio si llega a los 8 puntos ¿se entiende? porque me dijeron chango me eliminaron porque me dijo que iba por medio del carril si te eliminó porque con esa deficiente de 2 puntos ya alcanzaste los 8 puntos hay que ver lo que tenías antes no te va a comunicar todo lo demás algunos examinadores si y otros no el tipe acá nunca se quede en esta calle vamos eso medio embrague y salimos cuando vamos a girar que venimos por Tacuarí un poquito antes porque hay una pequeña pendiente entonces ojito al piojo seguimos muy bien señalizando muy bien y acá también los peatones suelen pasar en verde pero vuelvo al tema bajen la velocidad lo dejan pasar y siguen listo porque cansados de que los han eliminado aun cuando el peatón estaba cruzando mal porque estaba en onda verde para ustedes pero ustedes igualmente tienen que frenar no es el hecho porque estén verde lo van a hacer no frenen por eso es que los examinadores los penalizan con eso eso si eliminatorio bueno a 200 metros a la izquierda Lorena a la derecha perdón ojo ojo eso a la derecha tienen que ir atentos porque no hacerle caso al examinador es eliminatorio de una si próxima a la derecha eso señalizamos cambios eso muy bien suave entramos en las esquinas porque ya sabes que no podemos entrar fuerte porque es una deficiente y se puede convertir en eliminatoria también porque va sumando puntito eso próxima a la derecha acá muy bien jovellano a la derecha muy bien excelente mirando a todo el lado la próxima a la derecha eso señalizamos muy bien llevamos muy bien la velocidad no superemos los 30 eso muy bien muy bien entramos a Espinosa seguimos por Espinosa dos cuadras a la izquierda ojo al piojo en esta estamos con onda verde pero mira tenemos un par allá en Guzmán y vamos a girar a la izquierda exacto ya me cambio para la mano izquierda con la señalización exacto y tengo un par y tengo un par exacto eso uno dos tres salgo fíjate que el de atrás como respetó también el par y a eso están haciendo hincapié estos nuevos exámenes a que los nuevos conductores ya vayan aplicando esto al par en sí todos no le dan importancia lo hacen como un sed al paso no viene nadie pero no entonces por eso no pero si nadie pone luz de giro y porque no puse luz de giro me bochó un comentario que me dijeron pero no es que tenés que señalizar cada maniobra que vas a hacer bueno acá ya estamos por Guzmán a mitad de cuadra están los estacionamientos entonces ¿qué vas a hacer Lorena? desde acá ya vamos sin obviamente midiendo por así decir con el espejo para llegar bien y ¿qué se pone para el estacionamiento? las balizas excelente a ver mirá hoy están las vallas hay días que no y están los autos vamos a estacionar a ver cómo estaría el estacionamiento vamos si venías acá a la 4 y justo te toca una y tenés los vidrios ahí te sirven ahí está justo en medio de la rueda que es el respaldo ¿ves? allá en el vidrio usamos todas las técnicas eso vallas completas del fondo uno dos esto ya lo vieron mucho ustedes en roca más cerca al espejo más cerca al cordón eso manijita que toque que toque allá ¿ves? y girás todo para el otro lado y ahí va despacito despacito tenemos vallas todavía ¿ves? podés ir hacia atrás de acá va bien y acá va quedando derecho eso que quede paralelo mirá que tenés todavía un poco más listo uno dos ya quedó estacionada y la dejamos en el centro apenas se tapa Buenos Aires y si no está en Buenos Aires es listo fácil facilito facilito muy tranquilo el examen bien Lore ¿sabes?